Vena Sportline América, la cadena de tiendas que deja a tu alcance las mejores marcas deportivas reconocidas a nivel mundial. Un espacio donde los expertos en deportes te brindarán todo lo que necesitas en ropa y accesorios, para que domines el juego con los mejores implementos deportivos. Búscanos en los centros comerciales más grandes de San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y ahora en Choluteca. Sportline América, las mejores tiendas deportivas de Honduras. ¿Necesitas un auto? Importadora de vehículos Jire. Somos miembros de las mejores subastas de vehículos en Estados Unidos. Hay más de 50.000 autos solo para que tú escojas. Nosotros te lo buscamos, tú lo escoges, te lo compramos, te lo embarcamos y te lo desaduanamos. Firmamos contrato por escrito en que somos responsables de tu vehículo y el valor pactado desde un principio. Para más información, busca nuestra página de Facebook. Nos encuentras como importadora de vehículos Jire o llámanos a nuestras oficinas 2565-0169 o a nuestro móvil 9926-8562. Nuestra mayor carta de recomendación son nuestros clientes. Estamos ubicados en la ciudad de Puerto Cortés, Barrio El Centro, entre 3 y 4 avenidas, Segunda Calle, frente a Supermercado Superbarato. Visítanos y te ayudaremos a obtener tu vehículo a precio de vendedor. Importadora de vehículos Jire. Tu nueva alternativa en transporte privado, desde un clic o desde tu celular, pide tu taxilla. Llámanos al 2553-9357 y pide tu taxilla. Síguenos en Facebook como Pide tu taxilla y a tan solo un clic, Viaje Seguro. Foro Deportivo Honduras. Muy buenas tardes, bienvenidos a Foro Deportivo Honduras. Hoy jueves 12 de abril, ¿va? Estamos en abril. 12 de abril. Bienvenidos entonces al programa más completo de deportes en San Pedro Azul, aquí en Freedom 96.1. Ya estamos cumpliendo casi la semana ya de... Hoy cumplimos la semana. Hoy cumplimos la semana. Hay que partir el pastel. Sí, hombre. Así que bienvenidos hoy, vamos a tener un invitadazo de lujo hoy, papá. Que todos los maratones lo han de recordar mucho y también los aficionados a los otros equipos. Juegué jugador de la selección. De la Olimpia, del Deportes Progreso. Deportes Progreso, Olimpia, pero más que todo con maratón. Sí, ahí fue, ahí fue donde metió un par de pepinillos, un par metió. Un par, 78 nada más. Dos que tres. Dos que tres. También vamos a estar hablando de lo que fue la Europa League. Hoy ya salieron los semifinalistas también. Correcto. Ya mañana es el sorteo y también vamos a estar comentando de la Liga Nacional, los partidos que ayer estuvieron muy interesantes, hubo todo, hasta boxeo hubo. Sí, y todavía no está definido el descenso. Boxeo y karate. Sí, todavía el descenso está en el aire, ahí está el del aire, el descenso todavía hasta la última fecha. A día no se miraba eso que en la última fecha. Es que yo me recuerdo aquel deporte de Sabio Broncos, ¿te acordás? Que fueron a penales. Sí, pero ¿hace cuánto fue eso? 2001. ¿2001 fue? ¿Qué tenemos en la enciclopedia Walter? ¿Deporada 2001? Ya digita, ya digita, va a estar bueno ese partido allá en... ¿En Tokio? En Tokio, en Tokio, en Tokoa, Colón. Así que ahí va a estar bueno. Entonces vamos a arrancar representando al invitado hoy para que lo aprovechemos al máximo la hora de programa. Hoy aquí tenemos invitado al gran Lionel Machado. Muy recordado en el maratón, ¿verdad, Lionel? ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. Gracias por la invitación y pues estamos a la orden para lo que podamos ayudar en cuanto a respuestas o a preguntas. Profe, ¿ahorita está dirigiendo algún equipo, profe? No, el torneo pasado dirigí en Limeño, en segunda. En segunda. Este torneo, había una oportunidad en Nicaragua, pero quiero operarme un tobillo día a día. Sí, sí, lo que estamos. Lo mejor es hacerlo porque es un proceso como de cinco meses. Entonces vamos a... Estoy trabajando con muchachos ahí en el barrio, en Pago Aragona, aquí en todas las categorías. Desde ocho años hasta intermedia, tercera, liga mayor. Y nos involucramos para ver si podemos trabajar con muchachos jóvenes que tengan ambición, que tengan ganas de trascender. Lo que falta aquí ahorita. Y vamos a preparar, vamos a preparar gente para que tal vez en seis meses o en menos o en un año podamos... Lo que estamos buscando es que los niños tengan suficientes balones, material para trabajar, o sea... Chalecos, todo eso, colon, toda la logística. En eso estamos. O sea, porque una de las deficiencias es que entrenan treinta niñas y entrenan con tres balones. Sí, sí, sí. O le dan unos uniformes, profe, que me quedan a mí. No, la verdad es que la federación se olvidó hace tiempo de lo que es ligas menores. Sí. Mire, aquí conseguir un permiso para que jueguen. Por ejemplo, ahorita no arranca ligas menores porque la municipalidad todavía, por medio del IMUDE, no da los respectivos permisos. O sea, a ver si se logra conseguir, ¿verdad? Pero está hablando de que debería ser prioridad a ayudar a los niños y a los muchachos. Y más lo que los que ocupan, pues, de escasos recursos. Porque los de las escuelas bilingües, digamos, ellos tienen todo. Sí, ellos tienen todo. Y hay veces que más bien la federación a esos colegios así de gente que puede, a ellos sí los apoyan. Sí, claro. Pienso que hace tiempo, ¿cuántos entrenadores o jugadores hay que tienen título de entrenador? Deberían de hacer centros pilotos y colocar y pagarles para que trabajen con niños. Donde se paga mejor en todos lados es el que trabaja con niños porque es el que forma, es el que puede desarrollar talentos y muchachos con buenas actitudes. Pero aquí no se trabaja de esa manera. Sí, en la actualidad creo que está de gerente deportivo, ¿verdad? No. ¿Qué está haciendo ahorita en la actualidad? No, estoy trabajando con... Yo vivo en Paparagona. Y ahí están todas las categorías. 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18. Hay categoría tercera, intermedia, liga mayor. Entonces, estoy trabajando con unos amigos ahí para colaborar. Es que ahí hay un montón. Hay un montón de cipotes en esa zona ahí. Mire, viene gente de Choloma, viene gente de Chamelecón, viene gente de Villanueva, viene gente de... Cofradía, todo. Qué bonito, qué bonito. Y hay gente del barrio. Sí, en el Patria. Qué bonito. Y el Patria, pero el Patria sí lo tienen bien arregladito. Sí. Sí, ¿verdad? Ahí está uno ciego ahí. Mire, a los niños ahí no se les cobra. No se les pide nada. Los niños que se les pide que lleven un balón. Ah, ok. Bueno, ya escucharon entonces a los que quieren llegar a la... Se puede llamar escuela, ¿verdad? Sí. A la escuela de fútbol de Profesor Machado. Lléguense a la cancha del Patria Maratón. Patria Maratón. Buscado ahí en el... Ahí seguridad. En el barrio Paz Barahona, 13 calles. Y es que de ahí era maratón, de ahí salió maratón. Exactamente, atrás del cementerio general de San Pedro Sula. Sí. Mañana tenemos un evento, viene una escuela que tiene Pompilio Cacho. Ajá, el Pompe. El Pompe. El Pompe y César Colomba. Y van a estar con nosotros desde las nueve de la mañana, creo que hasta las tres, cuatro de la tarde. Van a traer ellos todas las categorías y también nos va a servir para ver los jugadores que ellos traen. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso estamos buscando. Profe, y aprovechando, pues, básicamente su presencia acá, verdad, como ídolo del cuadro Verdo Laga, nos gustaría que nos hablara un poquito de sus inicios en maratón, porque usted fue dos veces campeón con el equipo, rompió el récord de goleo de don Flavio Ortega, que tuvo, creo que alrededor de 20 años en 1987, con el, para mí, el mejor maratón de todos los tiempos que yo he visto. En ese 87, cuéntanos un poco, profe, de sus inicios. Yo empecé en reservas a los 11 años. Jugué desde los 11 hasta los 15. A los 15 años me llevaron a maratón. Hicimos la prueba y todo y nos quedamos. O sea, yo jugué con maratón desde los 15 hasta los 31. Fui campeón 79, subcampeón 80, subcampeón 85, subcampeón 87. Fue un gusto haber jugado en ese equipo. O sea, era el equipo que yo quería jugar. Y, pues, por lo menos, quedamos en, estamos en la historia todavía del equipo, o sea, en cuanto a goleo a nivel individual y a nivel de Liga Nacional. Y es muy querido ahí también, profe. Sí, la verdad que yo, yo voy poco a maratón, o sea, pero sí es, es el equipo que yo, que, que, que mentalmente se mantenga, o sea, porque eso es lo que cuesta. Sí. Cuando empiece uno a, a recibir mucho elogio, dinero y todo. Ayer miramos un poco de eso ya. Sí, un poquito grande. Sí. Sí, 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 sí. Pero. Profe, pero también, perdón. Sí. Dale, dale. No, no, no. Pero también tuvo un paso ahí por la selección nacional también. Sí, mire, con la selección estuve, en aquel partido recordado, con una jugada suya fue que, el, cero, los tres de Caralampio. Se había perdido dos a cero en Panamá y prácticamente convocaron otra selección, jugó, me acuerdo que jugó en el medio, jugó Huicho, Juan Carlos y yo. Sí. Sí, el primero, el primero fue un tiro libre mío, José, yo, Caralampio, cara, metió los tres goles. Sí, sí, fue este hat-trick de Caralampio. Que después aceptó que andaba en algo, pero. Es el Caralampio, jugadorazo, pero es jugadorazo, Caralampio. Es el mejor, yo, yo creo que. Y buena persona también. Sí, él, él me puso un apodo, a mí que no lo voy a decir porque. ¿Qué quiero? No. Es el Caralampio, eh, Macha, eh, yo creo que es el delantero que mejor cubría el balón aquí en Honduras. Sí, muy buen jugador. Ese, quitarle la pelota a Caralampio cuando la llevaba al pie, era yuca, era yuca, era yuca, porque era yuca, jugadorazo. Sí, vamos a aprovechar para saludar a la gente que ya nos está viendo en Facebook Live, Alejandro Cano. Saludos, Alejandro, y a tu papá, el abogado, eh, Marcos Cano, grandes maratones, le envían saludos, profe. Gracias. Un saludo a Alberto Ochoa, que nos está viendo, ausente por enfermedad. Un saludo a, a Loren Oliva, también, gran maratón, Loren, saludos a Loren, a tu hermana. A Maifregen, a la querida Maifregen. A Marlon Castro, también, puro monstruo, Loren, el machado. Hoy no se pueden quejar los maratones, ya que ahí nos tiran ahí en el foro, ve que no maten. Sí, a mí, a mí más que todo. Que no sé qué, miren, ve, le tenemos a un figurón del monstruo aquí. No, y aprovechando eso, Flash, fíjate que yo me recuerdo que cuando empecé a ver fútbol, estamos hablando del 87, que estaba en quinto grado. No, el sexto estaba allá. Yo me acuerdo de ese maratón. Todavía parece que no hubiera de preparatoria. Ese, ese maratón del 1987, con el profesor Chelato, usted, Tony Leint, Tono García, Aparicio Colón, Pastor, era un cuadrazo, maratón, arrasaba. Pero cuénteme, profe, qué pasó en ese, en ese torneo, porque realmente tenían todo para ser campeones. Sí, en una final es completamente diferente a un, a un torneo. Me acuerdo que Olimpia nos llevaba, si no me equivoco, 10 puntos de ventaja. Y partido a partido, o sea, fuimos acercándonos. Hubo un partido en Tegucigalpa, que fue cuando quitaron al técnico que tenía. ¿A Cuarterone? A Cuarterone, a Juanito. Le ganamos 3 a 2 y nosotros pasamos al primer lugar. Las finales son de detalle, pues, pienso que ahí, en Tegucigalpa, jugando en Tegucigalpa, el primer partido tuvimos nosotros más posibilidades que ellos. Yo tuve una, una que pasé, pasó cerca de portería. Y el partido acá, pienso de que, pequeños detalles, pequeños detalles del juego. O sea, que ya no vale, no vale la pena hablarlo. Pero pienso que, que dejamos de hacer ciertas cosas. Pero era un equipo que jugó muy bien, que, que, que jugamos, o sea, jugar. De memoria, de memoria. Pero jugar bien, o sea, es que mire, por ejemplo, conceptos de, diferentes tipos de conceptos defensivos, ofensivos y todo, nosotros el equipo jugaba muy bien. Era capaz de llegar de diferentes maneras, mucha posesión de pelota, teníamos gol. O sea, pero, es como, como estos partidos de Champions, fallarse, o jugar mal en un partido y te fuiste. Entonces, ese era decisivo. Y ellos, en la jugada del gol todavía, si, si, yo todavía tengo el video, y es una cadena de errores desde que ellos salen desde la mitad del campo. O sea, marcamos mal, y pudieron hacernos el gol, y pienso que fueron, fueron justo ganadores. Bueno, ¿qué le, qué le, qué le, se me fue lo que le iba a preguntar? Bueno, por mientras, Carlos Rolando le pregunta, dice, ¿Maratón le dio alguna vez alguna placa de reconocimiento por su, por su campeonato, y por su trayectoria, y por sus goles? ¿Algún momento? Pregunta, Carlos Rolando. La cara, la cara lo dice todo. Creo que la cara lo dice todo, Carlos. Hashtag, hashtag. Estoy queriendo, no, no. No se acuerda. No recibe ningún reconocimiento. No, hace poco, la familia Hernández, que son del barrio, que son maratones de gente, gente que juega en maratón también, eh, sí, me dieron un, me hicieron un reconocimiento. Ah, entonces, sí. Maratón hace poco. No, pero es por parte de los aficionados. La directiva de maratón, no. Porque en, en muchos, muchos equipos, eso es lo que pasa, que los, los reconocimientos se los da la afición. Eh, los, los directivos como que no, como que ya dio y nos vemos, nos vemos, Flash. Ya jugaste, nos vemos. Eso se repite, eso, es que. Porque para, porque para, espere, porque para empezar, fíjate, Machado tanto que le dio a maratón. Allá está trabajando en el patria maratón, oye bien. ¿Por qué no, Machado, dirigir todas las reservas de maratón? Dígame. Si eso es llamativo, fíjate, Flash, porque por ejemplo. Es como un reconocimiento para usted. La misma historia, Walter, con, con el, con, con Gato Pavón Molina, con Pliti Islado. Con todos. Ha sido grande, grande figura en los equipos y después. Así es. Y es que nosotros tuvimos al Gato y a Pliti. A, a. Invitados. Y, y los dos, nos dijeron que los, a los dos los corrieron. A uno de maratón y al otro de la España. Aunque. En la carrera de jugadores es esa, pues, son puro ciclo. Yo, por ejemplo, yo jugué desde los 11 hasta los 31 años con maratón. Yo me fui a los 31 años y yo no me quería ir, o sea, pero había una mala relación. Había un directivo que prácticamente hacía los cambios desde, desde palco, o sea, ponía a la gente que quería. Ese año corrió a Cucahueso, corrió a Toledo. Todos los, los emblemáticos. A los símbolos. Corrió, corrió al meme, o sea, me pareció injusto. Entonces, yo les pedí salir un año. Salir un año y que luego. Regresar, préstamo, como préstamo. Porque le digo, mi relación ahorita con la gente que está no era buena. Entonces, déjenme ir, yo regreso al equipo, quiero finalizar acá. Veinte años, después de veinte años. Yo quedé campeón bolivar en todas las, en todas las categorías. Fui campeón en todas las categorías de maratón, desde los 11 años. Pero al final, me dijeron que no. Que tenía que pagar en ese tiempo 30 mil empiras. 30 mil empiras era un montonón de dinero. En aquel entonces. En aquel tiempo, cuando tenía que comprarse un terreno en aquel tiempo, en Paparagona, valía 20 mil empiras. Y pagué los 30 mil empiras y me fui. Me dolió, pero forma parte de la vida. Sí, de los ciclos. Entonces, yo voy, yo he estado y trabajado con maratón varias veces, pero la verdad, como le digo, voy poco. Yo voy poco al estadio, o sea, sí, siempre estoy pendiente. Me gusta, me gusta. ¿Por qué maratón? Porque soy maratón. Pero es así, pues, los jugadores tienen que entender que va a llegar un momento que ya su rendimiento no es el mismo. Y tiene que prepararse para ese tiempo. Sí, y eso es lo difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita, yo digo, me opero ahorita porque todavía, digo, tengo ganas de trabajar y de entrenar. Entonces, como va a ser un proceso un poquito largo, va a ser como cinco meses, si Dios quiere, para recuperarme. Entonces, quiero hacerlo ahorita y luego seguir trabajando. La vez pasé, estoy hablando con Rolly y me ofreció algo, o sea, pero hablamos, nada más hablamos como dos o tres veces. Pero sí prefiero operarme, estar bien y poder más adelante buscar una otra posibilidad. Está bueno, está bueno. Flash, solo un momentito y rápido. Para los amigos que quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del WhatsApp 96-58-0057. 96-58-0057 para WhatsApp y llamadas. Ahí nos pueden llamar y también al número fijo de la radio. 25-44-13-28. 25-44-13-28. Y les recordamos que estamos gracias a Sportline América. Marca tu línea con Sportline América, las mejores tiendas deportivas de Honduras. Estamos ubicados en los principales moles de Honduras, en Choluteca, La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula. Ahí están Sportline América. Marca tu línea y también gracias a importadora de vehículos JIRED, ubicados en Puerto Cortés. Allá por supermercado barato. Ahí estamos ubicados, importadora de vehículos JIRED. Carwatch 504 Garage. Somos una empresa que se dedica a dar el toque que tu vehículo se merece. Contamos con lavado, aspirado, pulido, máquina de ozono que elimina los malos olores de la cabina de tu vehículo. Estamos ubicados en la colonia Buenos Aires, prolongación Avenida Junior, del Hospital del Valle hacia abajo. Horario de atención de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 25-51-07-22. Carwatch 504. Somos detalladores en serio. Si buscas lo último en tecnología deportiva, ven a Sportline América. La cadena de tiendas que deja tu alcance las mejores marcas deportivas reconocidas a nivel mundial. Un espacio donde los expertos en deportes te brindarán todo lo que necesitas en ropa y accesorios. Para que domines el juego con los mejores implementos deportivos. Búscanos en los centros comerciales más grandes de San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y ahora en Choloteca. Sportline América. Las mejores tiendas deportivas de Honduras. ¿Necesitas un auto? Importadora de vehículos JIRED. Somos miembros de las mejores subasas de vehículos en Estados Unidos. Hay más de 50.000 autos solo para que tú escojas. Nosotros te lo buscamos, tú lo escoges, te lo compramos, te lo embarcamos y te lo desaduanamos. Firmamos contrato por escrito en que somos responsables de tu vehículo y el valor pactado desde un principio. Para más información, busca nuestra página de Facebook. Nos encuentras como importadora de vehículos JIRED. O llámanos a nuestras oficinas 2565-0169. O a nuestro móvil 9926-8562. Nuestra mayor carta de recomendación son nuestros clientes. Estamos ubicados en la ciudad de Puerto Cortés, Barrio El Centro. Entre 3 y 4 avenidas, Segunda Calle. Frente a supermercado Superbarato. Visítanos y te ayudaremos a obtener tu vehículo a precio de vendedor. Importadora de vehículos JIRED. Tu nueva alternativa en transporte privado. Desde un clic o desde tu celular. Pide tu taxi ya. Llámanos al 2553-9357 y pide tu taxi ya. Síguenos en Facebook como Pide tu taxi ya. Y a tan solo un clic, viajes seguro. Bueno, continuamos, continuamos en Foro Deportivo Honduras. Hoy con un invitado de lujo, Leonel Machado. Aquí estamos hablando de muchas historias y venimos empezando el programa, Penitas. Y está muy ameno y aquí escuchando todo lo que nos dice el profe Machado. De su paso por el maratón. Sí, su trayectoria también. Aparte de maratón, Machado jugó con Deportes Progreseños. Con Olimpia en torneo de Copa. Con Olimpia. No, solo jugué en torneo de Copa. Yo fui porque en esos días se había lesionado Juan Carlos. Chelato estaba con Olimpia y me llevaron. Veniste para acá, Machado. Yo jugué el torneo de Copa, pero Chelato renunció. Ah, entonces ahí le metieron tijeras a usted también. No, yo hablé con los directivos y me fui, me fui para El Salvador. En El Salvador ya había negociado y todo, pero una noche antes de firmar el contrato había ido a la casa de Javier Flores. Y cuando salí, cuando salí, llegando a una esquina, un carro se paró frente mío y un tipo me encañonó. Gracias a Dios que había lupa, porque yo medio trigueño, medio quemado y sin luz. Si no se reía, no lo miraba. El chofer le dijo que no era yo. Entonces llegué al hotel y al siguiente día tenía que ir a firmar contrato. Yo estaba en Son Sonato y tenía que ir a San Salvador. Le pregunté al muchacho del hotel, a quien le sale el bus para... ¿El primer bus? Yo tenía pasaje de avión, pero me voy más. Y me habían ofrecido deportes progreso en segunda y me habían ofrecido un excelente contrato. Ganaba mucho mejor que cuando estaba en Olimpia, me pagaba muy bien, pero deportes me ofrecía algo mejor. Me vine y regresé al siguiente día como a las 12 de la noche, vine llegando a San Pedro. Y hablé con los directivos de deportes y empecé a jugar con ellos. Hace años ascendimos. Pero era cuando te daba Tyson, toda la mulería, ¿verdad? Sí, mire, eran todos hipótesis. Picardía. Portero era David, estaba... Estaba Robel y Roberto Bernardes, estaba Marel, estaba Clóter, estaba 21, le decía a un muchacho porque tenía un dedo de más acá. Oiga bien, yo que tengo un amigo, que le hace falta la mitad de un dedo, nueve y medio, le digo yo. Bueno, a ese le decía, estaba Guillermo Acosta, que era un jugadorazo, Guatusita, estaba Picardía, Tyson, era... No, Arnold ya había, ya estaba en México, más bien Arnold, creo, para entonces... No, pero sí había un buen grupo de muchachos, está hablando de... No, el equipazo, el equipazo. Si ese equipo lo desarmaron, ¿verdad, Macha? Es el deporte, para todos los equipos agarraron. Después cuando... Sí, los refuerzos eran Tony, que tenía 33, yo tenía 31 y Tony, que tenía como 28. ¿Y cómo jugó después? Después, cuando el equipo ya había ascendido. Pero ese torneo era puro muchacho, con buenos, buenos jugadores, casi todos. Y luego Michelin, cuando Michelin falleció, prácticamente se... Ahí se deshizo. Solo España agarró como siete de ese combo. Sí, la roja Clotter. A Clotter, Picardía, Tyson. Se dice lo que es que muy buenos, muy buenos jugadores. Todos ellos, todavía se reúnen. Ah. Sí, que era buen combo, era buen combo. Ese era buen combo. Alvin Long era el gerente. Alvin Long, sí, Alvin Long, el gerente del deporte progresoño. Había sido gerente en maratón, Alvin Long también, ¿verdad? Sí, Alvin. Alvin siempre fue muy inteligente, o sea, y sabía bastante de fútbol. Normalmente escogía muy bien, muy buenos jugadores. Si no me equivoco, Tyson era de Victoria, y querían comprarlo, y Victoria pedía mucho dinero. Entonces, le pusieron un yeso, y lo mandaron para allá. Pasaba todos los días frente de la tienda del... Del dueño, del equipo. Entonces, lo terminaron soltando en menos dinero, porque dijeron que era una operación y que era muy cara, o sea. Ya imagínate, Tyson, no me dice que me tengo que operar o me tengo que operar. Profe, y como director técnico, ¿estuvo en maratón? Sí, estuve con un maratón, con Independiente Viela, dirigí el España un... Sí, el de España me acuerdo. Un torneo que lo castigaron 10 partidos, porque fue cuando le pegaron una pedrada a Marín, creo. A Marín. Es que le han pegado a Marín. Tocó jugar 10 partidos todo fuera. Igual que en progreso, ¿verdad? En Olanchito. En Olanchito. Sí, yo me acuerdo que el Cásico Sanpedrano le tocó dirigirlo a usted. En Tegucigalpa. En Tegucigalpa, y ganó el España 2 a 1. Ah, Chelato. Exacto. ¿Cómo vivió usted esa pasada de ganarle a su maestro y al equipo de sus amores? Se le puso el brinco. No, no, pues sí, eso es trabajo, pues. ¿Por qué me venís a hacer esto, macho? Sí. El profe Chelato, a la que te encuentre bien. Jugamos contra Mortago también, que tenía primi, le ganamos. O sea, hicimos un decoroso papel por un punto, creo que no clasificamos a la liguilla. O sea, pero jugué, estuve con un equipo de Santa Bárbara también. ¿El rango de tú o el Pate Pluma? Pate Pluma. Pate Pluma. Ahí debutó... Boniek, creo. Boniek. Sí. Tenía 15 años. Boniek García. Para poder ir a entrenar, teníamos que pasar en una canoa, el río, para ir a entrenar a una cancha que estaba más o menos buena. Profe. Yo me iba donde iban los balones, como no puedo nadar, digo, por lo menos... Por lo menos ahí. ¿Quiere decir que cuando había crecida, profe, no entrenaban? No, siempre íbamos a entrenar. El tiempo era temporada tranquila, era ahí por verano, entonces no había tanta... Profe, y también usted formó parte, a mi criterio, fue parte del cuerpo técnico de la mejor selección de la historia de Honduras, que lamentablemente no llegó al objetivo final. Sí, yo estuve con Primi en el proceso del 2000, era de Japón y Corea. Estuvimos con la Sub-23, que clasificó a los Olímpicos, fui a la Copa América cuando se fue a jugar allá, cuando no fue a Argentina, que fue en otro lugar. Sí, he vivido procesos con esto, y eso es lo que uno le deja al fútbol, yo le digo a los muchachos, miren, sobre todo cuando uno viene de... Normalmente el que juega viene de clases humildes, raros que alguien que tenga dinero se dedique a jugar fútbol, te permite conocer y hacer cosas que normalmente no lo harías en ningún otro lado. Yo empecé a jugar a los 15 años, ya 16 años jugué a Guatemala, que fuimos a jugar después a Salvador, a Costa Rica, después fui con una selección juvenil a Estados Unidos en 1980, el 80-81 jugamos contra Cruz Azul en México, entonces son experiencias únicas y después, a mucha gente le da miedo, bueno, tengo un muchacho ahí que entreno y cuando hay como unos 20 o 30 que le están gritando se preocupa y le digo, te puedes imaginar en un estadio con unos 50 mil personas. El fútbol es especial, es especial, o sea, le permite a uno aprender a vivir porque tiene que aprender a ganar, a perder, a convivir con gente, a relacionarse con la gente, donde hay diferentes tipos de personalidades y yo he disfrutado todo este tiempo y todavía ahorita, ir al campo para mí no es un trabajo ir a... Lo disfruta, es lo que le gusta a usted. Es lo que me gusta para mí. Se va a poner triste que Dios no quiera ya cuando ya no puede ir a una cancha de fútbol. Vamos a ir, vamos a ir siempre. Profe, usted metió muchos goles en toda su carrera, uno que guarda en especial en su memoria. Varios. Varios. Por ejemplo, hay goles que a uno le gustan. Una vez estábamos perdiendo 3 a 0 con Petrotelli y metí dos goles de golea, uno de izquierda y uno de derecha, me acuerdo, y empatamos 3 a 3. El 3 a 2 en Tebus a Olimpia metí un gol de zurda, Tony Lein empató y yo metí un gol de cabeza, que fue, nada, nadie, o sea, estaba dentro del área pero estaba un poco retirado y nos permitía ir al primer lugar. A Olimpia también le hice un gol acá que fue muy bonita, la jugada me salió, le hice la del tonto a Belarmino y crucé el remate. Bastantes goles, o sea, pero eso básicamente, o sea, de los que siempre recuerdo. Tengo unos cuantos videos ahí, me pongo de vez en cuando a verlos. Ahorita sobre todo que no puedo correr, puchica, yo antes como, estoy intentando, ojalá que el doctor, ojalá que el doctor. Por eso, por eso es que quiero operar, para pegar sus boladitas. Sí, por lo menos ir a correr de vez en cuando, ir a. Al papi fútbol. Exacto. A jugar paradito ahí, ¿verdad, macho? No, ahí. Solo tocadito. Porque ese papi fútbol, mira, tú vas a ver ese papi fútbol, exjugadores, ya, ¿verdad? Bien, señores. Parados, juegas, pero miras a aquella clase, ¿verdad? Y solo parados, no andan corriendo como locos ahí. Sí, ya, es por ir a divertir, por hacer lo que a uno le gusta. Sí, claro, claro. Macha, y hablando que estábamos tocando el tema de la selección, ¿cómo vio este proceso del profe Pinto, Macha? ¿Por qué se falló tanto ahí? Yo supongo que debe de haber tenido una cláusula de rescisión bastante fuerte. Sí. No tuvieron, si lo echaban significaba pagar un montón de dinero, o sea, creyeron en él, o sea, lo que pasa es que al final él cedió un poco, pienso yo que al principio pienso que fue... Muy estricto, estaba de su ley, era de su ley. Imponer lo que él quería, o sea, cuando mejor se vio esa selección fue cuando él cedió un poco cuando él... Uno no puede poner como que yo soy el... Yo lo sé todo. Como que en este programa usted dijera, no, si yo no estoy esto no... Y la vida no es así, pues... Sí. O sea, uno forma parte de un grupo, o sea, uno tiene un trabajo específico, pero usted depende de los jugadores, depende de su relación con ellos, o sea, depende... Que son los que le pueden salvar su puesto, pues. Sí, si al final el hombre, después de haber hecho un campeonato mundial excelente, viene acá y lo clasifica, o sea, él se ha de sentir frustrado también, va, pero pienso que fue muy cerrado en su forma de ser y en su forma de pensar, o sea, yo los directivos me imagino, como le digo, pienso que debe haber tenido una cláusula que si lo echaban iban a pagarle, me imagino, una buena cantidad de dinero, entonces, se aguantaron con él hasta el final y al final por eso, al final no se clasificó, se perdió una oportunidad buena porque aún aquí hay... Hay material. Hay buen material. Pero... Sí. Pero cree usted que ya es tiempo de que le den la oportunidad a un entrenador nacional ya para que agarre un proceso así como lo agarró Primi, vaya. Lo que yo no entiendo es, ok, si por ejemplo los mexicanos llevaron a Menotti, llevaron otros, pero su fútbol mejoró. Sí, sí, claro. Dejaron huella. Sí, pero nosotros hemos ido a dos mundiales y no, en realidad el fútbol sigue, está peor pues, o sea, los equipos, le digo porque estar en un equipo de primera y que usted solo trabaja tres meses y le pagan uno o trabaja cuatro meses y le pagan uno, o sea, las canchas. O a veces no le pagan. Sí, no, no, pero es que la realidad es esa. No, sí. Entonces, yo no veo que el hecho de haber ido a dos mundiales nos haya permitido, nos haya permitido mejorar. Crecer, crecer. O que haya quedado una escuela, una forma de jugar. Sí, sí. Sí, mire, si nosotros lo que hemos tenido siempre ha sido gente que, bueno, jugadores normalmente en el medio, pero mucha verticalidad. O sea, el colombiano le gusta, si va ganando uno a cero, toca para atrás, para el lado, toca. Y esa nunca fue una característica nuestra. Así es. Ustedes, que me digan a mí, ¿quién nos quedó? Quiso venir a cambiar todo el equipo. No, no, no quedó nada prácticamente. ¿Quién nos quedó con estos tres procesos? ¿Por qué no darle la posibilidad? Aquí hay entrenadores que tienen experiencia. Buen nivel también. Está Primi, está Héctor Castellón, o sea, está Vargas, que es extranjero, pero tiene años de estar acá. Veinte años, tiene más de años. Está el mismo Diego. Diego Vásquez. Diego ha andado muy bien. O sea, ¿y por qué no le ponen alrededor? Si quieren que esté ahí Amado, que esté David o Dani, bueno, pero métanlos ahí, pues denle la posibilidad de una categoría menor y que vayan subiendo. Que vayan creciendo poco a poco, vayan agarrando experiencia. Pero, y lo otro es que la federación tiene que masificar de diferente manera el fútbol, pues, no como está la Liga Menor, aquí no vale. No hay nadie, o sea, entrenan los papás. Le digo porque uno voy a veces y miro y ponen a cualquier persona que le, o sea, y no saben, pues, entonces, qué es lo que espera para el futuro. O sea, lo que hemos tenido nosotros es materia prima que sale ahí. Y suerte. No, realmente suerte, Flash. Solo recordarles a nuestros amigos que nos puede, se puede comunicar con nosotros al noventa y seis cincuenta y ocho cero cero cincuenta y siete, noventa y seis cincuenta y ocho cero 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 cuarenta y siete, y el veinticinco cuarenta y cuatro trece veintiocho. Trece veintiocho, tenemos de invitado al exfutbolista Gilberto Leónel Machado, una gloria del fútbol hondureño. Flash. Macha, ya viendo el ámbito nacional aquí en la Liga Nacional, ¿cómo la ve? ¿A quién? ¿A quién ve fuerte? Aparte de Maratón, que Maratón anda jugando bien, anda jugando bien el monstruo. A conciencia hay que hablar lo que es, el Maratón lleva dos torneos jugando bien, constante, y lo que lo ha matado Maratón, el torneo pasado, fue su propia afición, haciendo que el relajo en el morazán, ahí se vino abajo Maratón. Porque Maratón, yo lo daba como que iba a eliminar a España en esa llave. Ahora puede pasar lo mismo, pero ahora lo que lo pueden eliminar son los jugadores con ese relajo que armaron ayer en Ceiba. Piezas importantes, jóvenes, como Christian Kalix, que se nota cuando entra al campo, el cambio que da Maratón con él en la cancha. Pero ayer perdió la cabeza y yo creo que le van a poner una buena sanción. Creo que es la primera vez que lo expulga. Tal vez por eso se salva. Va a depender de lo que el árbitro haya... Ahí tenemos el reporte, ¿cuál fue el reporte, Walter? ¿Vos lo leíste ahí el reporte? El reporte a... Del árbitro. A Christian Kalix lo reportaron por conducta violenta. O sea, por conducta violenta fue lo que consignó el árbitro porque empezó pues con una casi agresión ahí que se fue a los puños. Empujó y todo eso. No, bueno, Maratón... El año pasado yo hablaba con el profe Vargas y me decía... Pienso que es alguien que sabe mucho de fútbol. Sí, sí. Y me decía, bueno, yo tengo un buen equipo, o sea, tengo un goleador como Arboleda. Pero Arboleda, ¿cuántos goles mete de penal? La mayoría. Bueno, entonces, bueno, la callo ahora mejorado, pero él estaba hablando de decir, bueno, yo no tengo, como quien dice, un matador. Tengo varios que pueden... Pueden llegar, tienen gol, pero matador, matador. También un equipo con poca experiencia, sobre todo el torneo pasado. Este año, pues, en la medida que van jugando y que van participando en más partidos, pues, el equipo se puede consolidar de otra manera. El España ha venido de menos a más, ha ido mejorando, o sea, en cuanto a funcionamiento, o sea, un equipo que llega más, que tiene más formas de llegar. Motagua, que siempre va a ser, que siempre va a ser... Va a estar ahí en la pelea. Por la posibilidad de llegar al campeonato, porque es un equipo ya hecho, un equipo bien trabajado. Pero sí he visto que ha tenido un bajón y es al finalizando el torneo, que eso es complicado. Normalmente debería haber un pico más bien donde el equipo va subiendo. Así como lo tuvo el España, el torneo pasado. Exacto, el España ahorita volvió, tuvo un bajón al principio, ahorita está mejorando su nivel, va a llegar al final del torneo de buena manera. Maratón está llegando bien. Olimpia está ahí todavía con algo de dudas, porque es un cambio y está cambiando muchas cosas, posicionamientos, o sea... Un funcionamiento. Exacto, sí, porque él tiene otra forma de ver el fútbol, entonces algún tipo de complicación pueden tener. Pero yo, para mí, esos son los equipos, o sea... Esos son los que le pueden pegar al torneo. Exacto. El Honduras Progreso es un equipo también difícil. Recuerde que ha estado todo el torneo con la soga al cuello. Sí. Ahorita si se salvaron... Ya se salvó ayer, se salvó. No, ayer ya se salvó ya. Puede haber dos cosas, uno, o se relajan y bajan, o aprovechan el envión que tienen. Así como cuando llegaron a la final con Wilmer, que aprovecharon a baleadas y todo eso, aprovecharon. Jugar como vagos, como decía Wilmer, jugar como vagos, aprovecharon, pero ya al final se vio que era solo emocionalmente ese... A ver qué pasa con este equipo, pero esos son los que pienso yo, los que he visto, mi forma de ver es... Entre esos cuatro va a estar el toque, entonces, la lucha por la copa. Bueno, recordamos que estamos gracias a Sportline América, marca tu línea con Sportline América, ahí están las mejores marcas deportivas, ahí Nike, ahí compras tacos, Cristiano Ronaldo, con lo que hace las chilenas, las famosas chilenas y todas esas. Y también gracias a importadora de vehículos Jiret, ubicados en Puerto Cortés, ahí en la carretera donde está supermercado barato, allá en Puerto Cortés. Hay más de 50 mil vehículos ahí esperándolos, solo para que los vayan a seleccionar, y ellos se los traen de Estados Unidos, solo tienen que ir a pagarlo, y ellos les hacen todos los trámites, ahí en importadora de vehículos Jiret. CarWare 504 Garage, somos una empresa que se dedica a darle el toque que tu vehículo se merece. Contamos con lavado, aspirado, pulido, máquina de ozono que elimina los malos olores dentro de la cabina de tu automóvil. Estamos ubicados en la Colonia Buenos Aires, prolongación Avenida Junior, del Hospital de Bahía hacia abajo. Horarios de atención de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 2551-0722. Cargo a 504 Garage. Somos detalladores en serio. Si buscas lo último en tecnología deportiva, ven a Sportline América. La cadena de tiendas que deja a tu alcance las mejores marcas deportivas reconocidas a nivel mundial. Un espacio donde los expertos en deportes te brindarán todo lo que necesitas en ropa y accesorios. Para que domines el juego con los mejores implementos deportivos. Búscanos en los centros comerciales más grandes de San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y ahora en Choluteca. Sportline América. Las mejores tiendas deportivas de Honduras. ¿Necesitas un auto? Importadora de vehículos Jire. Somos miembros de las mejores subasas de vehículos en Estados Unidos. Hay más de 50.000 autos solo para que tú escojas. Nosotros te lo buscamos. Tú lo escoges, te lo compramos, te lo embarcamos y te lo desaduanamos. Firmamos contrato por escrito en que somos responsables de tu vehículo y el valor pactado desde un principio. Para más información, busca nuestra página de Facebook. Nos encuentras como importadora de vehículos Jire. O llámanos a nuestras oficinas 2565-0169 o a nuestro móvil 9926-8562. Nuestra mayor carta de recomendación son nuestros clientes. Estamos ubicados en la ciudad de Puerto Cortés, Barrio El Centro, entre 3 y 4 avenidas, Segunda Calle, frente a Supermercado Superbarato. Visítanos y te ayudaremos a obtener tu vehículo a precio de vendedor. Importadora de vehículos Jire. Tu nueva alternativa en transporte privado, desde un clic o desde tu celular. Pide tu taxi ya. Llámanos al 2553-9357 y pide tu taxi ya. Síguenos en Facebook como Pide tu taxi ya. Y a tan solo un clic, viajes seguro. Foro Deportivo Honduras. Bueno, continuamos en vivo aquí en Foro Deportivo Honduras por Freedom 96.1. Aquí le estamos explicando a Macha ahí un poco de lo que es el foro. Le estamos diciendo que aquí solo vemos aficionados. No hay ningún periodista aquí. Todos somos aficionados al deporte y cada uno representa un equipo aquí de los cuatro grandes. Ya que no, un amigo iba a venir, dijo que era platense, que iba a venir ahí a ver cuándo podía. Va a venir también aquí a comentar los deportes más que la Liga Nacional. Este programa queremos abarcar todos los deportes, Macha, pero más a la Liga Nacional, las Ligas Menores. Entonces, todo lo que tenga que ver con el fútbol, el deporte nacional, perdón. Así es, porque aquí usted sabe que los programas ahora, mire Conejo del Barcelona-Rea Madrid, se dan macetas por esos dos equipos. Entonces, nosotros queremos darle un giro diferente. Que la gente, invitamos a la gente que vaya a los estadios, apoyar a la Liga Nacional, para que el fútbol de aquí se vuelva a levantar y todo. Por eso traemos a personajes como usted, que le han dado tanto al fútbol nacional, y que a veces están un poco olvidados por los mismos equipos donde lo dieron todo, y se olvidan de ustedes, y eso es lo que nosotros estamos en contra. Porque, mire, en mi pensar, Maratón a usted le había hecho alguna placa, pero hasta hoy me doy cuenta que ni la gracia le dieron por jugar tanto tiempo ahí. Pero, así como hoy usted, pues usted es Maratón, pero siempre se siente bien, pues, se siente bien, porque a usted nunca le hicieron una despedida ni nada en Maratón. O sea, pues no, la verdad que no. Pero vuelvo y le repito, o sea, ya también con los años uno comprende más cosas, pues no se complica, o sea, no... Por lo menos es feliz usted, usted en su conciencia está feliz. No me amarga, no me molesta. Lo único que lo tiene fregado es el tobillo. Mire, la realidad, si me opero el tobillo, y como me dijo el doctor, que voy a quedar para correr otra vez, le digo, sería como volver a... ¿Como el día que debutó, macha? Sí, más o menos. O sea, porque sí me hace falta. A mí me encantaba correr. Yo corría desde allá por Chamelecón hasta ahí por Paparabona y me restaba corriendo. Yo vivía en ese tiempo ahí, en una colonia. Siempre me gustó correr, cuando estaba de vacaciones lo hacía, siempre me encantó eso. Y ahora estar limitado no me gusta, pero, como le digo, vamos a ver qué quiere Dios para más adelante. Bueno, saludos a Roberto. Dice que no está escuchando, pero espérate que aquí me mandó un amigo, me mandó un amigo que jugó en la 95, en la Salle, que usted dirigió en la promoción. Ah, sí. Dice, dice Flash, dice, preguntarle, dice a Machado, ¿y qué concepto tiene de un delantero que entrenó en la Liga de la Salle? Dice, llamado Borjita, dice. No, juega bien. O sea, lo que pasa es que ellos nunca... No diga, profe, que no lo vamos a aguantar ahí en la colonia. No, no, pero sí juegan. Sí juegan. Tienen muchos muchachos que juegan muy bien. O sea, lo que pasa es que no quieren entrenar. Sí, no lo quieren ir a jugar. No lo quieren ir a los juegos para que... Sí, sí, sí. Vamos a ver, aquí tenemos una llamada. Vamos a ver si la podemos sacar aquí al aire. ¿Aló? Sí, buenas noches. Disculpe, ¿dónde está ubicada mi historia? Aquí, a la parte delis, aquí en el Boulevard Micheletti. Boulevard Micheletti. O el que está para allá en el estadio. No, ahorita no. No tenemos, después vamos a regalar. No, no. Ah, dígame, pues. La dirección, ¿cuál tenis? El que está por el estadio... Jardines. Jardines. En Jardines, en el estadio... Ven al estadio, aquí en el Boulevard de Jardines estamos ubicados. Ah, en Jardines. Sí. A la parte delenis. Sí, ahí estamos, ahí nos va a ver, aquí hay una ventana. Ok, gracias, muy amable. Bueno, gracias a usted. Bueno, a ver, a ver, a ver si nos vienen a visitar aquí. Oscar, ¿tenés alguna pregunta, Oscar, para el profe? Sí, creo que ya hablamos de los cuatro candidatos, profe, al título. Eso sí, ya habíamos dos torneos que están bien marcados. Motagua, Olimpia, Maratón y España. Pero también tenemos un tema ardiente que aún no se ha resuelto, el tema del descenso. ¿Tenemos este fin de semana el descendido o hay un juego extra? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas nos tiene? Va a ser duro ese partido para Platense. ¿En Tocoba? O sea, no creo que Real Sociedad va a dejar pasar la posibilidad de ganar en casa. ¿Y que antes era su fortín, profe, ahí? Sí, pero... ¿Lo ha perdido ya? Sí, va a ser bravo porque Platense perdió en casa. ¿Y dos seguidos? El mismo Real Sociedad ha estado perdiendo seguido en casa. El hecho de haber cortado entrenadores a mitad del torneo, se ha cumplido un montón de cosas. Yo pienso que Real Sociedad iba a ganar. ¿El profe Carlón lo conoce en Tocoba? Yo pienso que la Real gana y se va a forzar a otro partido. Pienso yo, pero habría que ver... Para que le ponga pimienta a la profe, debería tener otro partido. A ver cómo se planta Platense ahí, porque Platense es duro también con esas dos torres que tiene. Alpino y el otro, Wichester, ¿cómo se llama? Alexander Aguilar. La ficha. Ese es un excelente jugador. Con brazo. Todavía Álvarez juega muy bien. Tiene muy buenos jugadores, o sea, pero... Ese partido de Controlimpia tenían que haber buscado... Sí, sí. Por lo menos el empatío. Ahí se salvaban ya. Ahorita ojalá que la presión no los vaya... Porque es duro. Sí. Vas a pelear. Yo una vez con el 82 con Maratón fue la única vez que nosotros peleamos. El descenso. Yo me acuerdo. Jugamos un partido. Nos hacían faltas dos juegos. Y me acuerdo que yo estaba con Pacharaque Pachamedi. Pacharaque Pachamedi me dice, si perdemos este partido negro nos matan en el estadio. ¿Por qué? Porque Maratón en ese tiempo estuvimos como ocho o nueve meses sin cobrar. Sí. Entonces nosotros nos presentamos a un partido contra Andy. Y después solo nos quedaba Universidad y nos quedaba Independiente. Y necesitábamos la merda. Sumar. Me acuerdo que yo jugaba todavía en ese tiempo arrancaba de contención. Yo en reserva siempre subía delantero, pero me pusieron de contención. Bueno, ahí juego. El rigioso va pronto. Ese día me acuerdo contra la U, yo no dormí toda la noche preocupado, o sea, pensando qué iba a pasar y todo. Entonces arrancó el partido y yo ni para atrás ni para adelante. Nada más lento que un bolero, cansado, pesado. Y me dice, Pacha, ¿qué te pasa? No dormí bien. Le digo, o sea, no me voy a quedar de contención. Me dice, vos jugá de volante. Estábamos a mitad de tiempo. Me dice, vos tomás. No, le digo, vas a traer una cerveza. Vas a traer una cerveza. Sí. Santo remedio. Me acuerdo que eran unas slits que vendían en el estadio, unas delatas, una chiquita. Entonces me dice, tomate un trago. Llame. Está bien. Ok. Yo me voy a quedar atrás, me voy a un poquito más adelante. Pues he metido dos goles. Metí un gol de volea. Pues. Con buenas cervezas. Santo remedio. Ya no las venden, profe, esas cervezas. Sí. Dele, dele. Profe, mándenlas atrás de espada a los delanteros de ahorita. Sí, metí un gol de cabeza y un gol de volea. O sea, el siguiente partido ya jugué, me quedé jugando donde había jugado ese día. Además, en ese tiempo se jugaba 4-3-3. Y me acuerdo que metí otro gol y terminamos ganando 2-1. Pero lo duro que es estar peleando descenso. Sí. Va a pasar toda una semana. Una presión. Y es que piensa, no solo piensa en el equipo, sino que piensa en la familia y todo eso. No, hay un montón de cosas. O sea, entonces va a ver, a ver cómo lo toman los dos equipos y ver quién es el que manejan mejor. ¿Quién se echa la cervecita? A ver quién se echa la cervecita, eh. Yo todavía me río ahora porque lo que hizo, bueno, me dijo, Tomás, no, me lo tomé. Ok, pues eso te va a relajar tú. No era que me lo tomé, te hiciste un trago. Pero bueno, digo, yo no sé si fue la cerveza o no, pero claro, me pidió dos goles. El hecho de que estaba presionado antes del partido, estaba tenso, que tenía pesado, casado. O sea, a ver cómo toman estos muchachos. La presión. La presión que va a venir. Un momentito. Quería interrumpir un momentito, profe. Tenemos un aficionado que nos sintoniza desde San Diego, California. El amigo Satruch Morazán nos describe. Buenas tardes, Foro Deportivo. Les escribo desde San Diego, California. Y veo que tienen un punto de vista diferente a los demás programas deportivos que es resaltar la liga. Y los jugadores de nuestro país, siendo que vivo en el extranjero, me gusta escuchar programa deportivo hondureño. Estoy saturado de escuchar de ligas internacionales. Atentamente, Satruch Morazán. Un saludo, amigo. Saludo. Hasta San Diego, California. También saludos a Roberto Carlos. Profe, dije que usted lo dirigió al portero, Roberto, en el 2003. Ahí está, escuchándonos también en Estados Unidos. Saludo para Roberto Carlos. Salude. Ahí está, todavía jugando. Ahí hace sus, se pega sus voladitas ahí. Aunque solo por la cocina, porque ahora está muy grandote. Ya no se puede agachar, solo por la cocina, le tira. Bueno, muchachos, ya nos vamos despidiendo aquí. Y primero agradecerle al profe Machado por haber aceptado la invitación aquí de venir a compartir esta hora tan bonita, que la hemos pasado muy bien, ya que nos hemos dado cuenta de sus anécdotas y toda su vida futbolística. Y esperamos, profe, que se opere el tobillo. Estamos ahí para servirle en lo que podamos. Ahí, si ocupa alguna ayuda o algo, solo nos avisa. Me recordó ahorita, Flay, algo rapidito, el vecino ahí, porque yo también soy vecino de Machado. Ajá. Que no se olvida de unos boletos, me dijo Carlosqui. Ah, es que nosotros estamos haciendo una rifa, el ejercicio ahí de todos los equipos. Ajá. Yo compré dos bicicletas. Ajá. Estamos haciendo una... Es una rifa para apoyar ahí los torneos de Ligas Menores, ahí, Flay. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, profe, y cuando tenga así eventos así como esos, avísenos, aquí estamos para servirle, aquí le podemos echar la mano en lo que ocupe ahí. Ah, ok. Haga mención de la escuela, profe. Sí. Para que nos visiten. Excelente. No, está llegando muy buena cantidad de personas. ¿Desde qué hora, profe, empiezas ahí a trabajar? ¿Cuántas horas empiezas a trabajar? Se trabaja desde las dos de la tarde, se trabaja con los muchachos mayores, o sea, las categorías de 16, 18 y el equipo de liga mayor. A las cuatro de la tarde entrenan los niños de 14, 16, de 10, 12 y los niños de 8 a 10. Hay una buena, buena cantidad y el ambiente bonito, o sea, la verdad que... Y hay bien seguro, ahí está cerrado toda la cancha y todo, bien bonito. Hay vigilancia, ahí en el Padre Maratón, hay policías militares, o sea, está ahí un parquecito, está la piscina, hay canchas de futbolito, de básquet, entonces es un ambiente bonito. Bonito, bonito, ojalá que llegue la gente ahí. Bueno, profe, agradecerle nuevamente y esperamos que no sea la primera ni la última vez que lo tengamos de invitado aquí en el foro deportivo. Lo queremos ver corriendo, profe. Cuando ya estemos, porque creo que va a estar dos meses que no voy a poder apoyar el pie, va a tener que andar con muletas, pero confío, confío que vamos a estar bien y vamos a volver. Está bueno, bueno, agradecerles a todos muchachos. Gracias. A todos los que nos estuvieron escuchando también ahí, nos vemos el día de mañana aquí en Foro Deportivo Honduras. Muchas gracias, buenas noches, nos cuidan ahí todos.